Nosotros las 20 hectáreas las compramos porque salió una posibilidad que consideramos que económicamente era razonable. A partir de la compra de los lotes voy pasando de una sorpresa tras otra. Primero la aceptación, no solo local sino regional. Me llamaron de radio, un montón de notas, un montón de lugar porque veían como el hecho de una urbanización muy importante por el tamaño del lote y el tamaño del pueblo. Y en segundo lugar, debo decirte que me hablan o me escriben jóvenes donde me dicen, mira, me volvió la esperanza de tener mi propio lote y mi propia casa. Porque bueno, antes me era muy difícil acceder al lote por los precios que tienen en Devoto los lotes. Así que de alguna manera estamos muy contentos de haber hecho esa inversión. Vamos a trabajar detrás de ese proyecto. Hemos resuelto convocar a los 14 arquitectos que hay en Devoto, con domicilio en Devoto. Hemos hecho una reunión con ellos, una reunión hermosa, hermosa realmente. Hemos tenido una reunión muy enriquecedora donde hay gente muy joven, algunos recién recibidos, otros de dos o tres años y otra gente con experiencia. Donde le hemos propuesto hacer un concurso de ideas que está organizado por el Colegio de Arquitectos de San Francisco, al que hablamos. El presidente Nicolás Paulín mostró una predisposición enorme desde un principio, gratis. Y el Colegio de Arquitectos nos va a ayudar a organizar este concurso de ideas. Se abre el próximo lunes 10. Ahí le damos a los 14 arquitectos que se pueden juntar de a tres, no más de a tres. Utilizamos el número de tres porque hay un estudio de arquitectura del pueblo que tiene tres arquitectos. Y porque nos habían comentado algunos arquitectos que querían juntarse tres. Entonces, si son 14 tenemos que tener por lo menos cinco propuestas. Los arquitectos se pueden presentar con colaboradores externos o locales, pero de cualquier profesión. Pueden tomar un paisajista, un ingeniero o simplemente un urbanizador o una persona que les ayude. Los colaboradores son todos los que quieran. Pero los arquitectos, como te digo, participan. Arquitectos locales, con domicilio en devoto al 10 de agosto. Se abre el concurso el lunes 10. El 10 de noviembre, es decir, tres meses después tienen que presentar las propuestas, con los planos, características que dicen las bases. Y va a haber como dos etapas de consulta que las va a atender el Colegio de Arquitectos. Y después, el 10 de noviembre, presentan la característica que después lo va a resolver un jurado que está formado por siete integrantes, de los cuales son tres del Colegio de Arquitectos, dos integrantes de la Sociedad Comopolita, un arquitecto propuesto por los propios participantes. Es decir, cada participante tiene que proponer un arquitecto matriculado para que participe de ese jurado y un representante de la Municipalidad de Devoto para que nos represente como autoridad máxima. Así que, el 10 de diciembre va a ser la premiación, el proyecto que gane va a ganar 200.000 pesos, después 100.000 el segundo y un tercer premio de 50.000. Por supuesto que, bajo ningún aspecto, lo económico trata de medir el aporte que van a realizar, que es mucho más importante que los 200.000. Sino que trata de, es simbólico, creo que lo más significativo va a ser ganar el concurso. El Colegio de Arquitectos lo va a publicar en la Voz del Interior, lo va a publicar en las revistas de arquitectos. Estoy muy contento con esa alternativa y de aquí a fin de año estamos teniendo el proyecto de urbanización del lote de 20 hectáreas. Inclusive estamos pensando que cuando edifiquemos el lote de las 20 hectáreas, tal vez hacer dos tipos de barrio. Uno en las características que venimos haciendo hasta ahora, con una cuota de alrededor de 15.000 pesos, y quizás otro tipo de barrio con cuota bastante más alta, 30.000, 40.000 pesos, porque hemos visto que hay un sector de gente que si no termina invirtiendo en San Francisco, en Carlos Paz o en Córdoba. Entonces, dejemos que ese dinero quede acá en el pueblo. Yo sé que son para inversión y uno por ahí dice, pero ¿por qué vamos a hacer el esfuerzo para gente que tiene el dinero para invertir? Pero al contrario, es decir, hagamos el esfuerzo y hagamos que esa inversión quede en el pueblo. Sumamos viviendas, sumamos urbanización, sumamos posibilidades de que después la gente pueda acceder a la vivienda.